TARDECITA NORTEÑA Y en tardes muy traviesas, ondeando y pescando, con ruido de charrascas, ahí vamos mojarreando. Un chapuzón de sueños, volviendo hacia la infancia, me quiero dar contigo, mi tarde tucumana. Camino a pie del cerro, persiguiendo torcasas, bumbunas y gorriones, changuito no te cansan. TARDECITA NORTEÑA Tardes crepusculares, manjar mate cocido, acompañado de bollos, que rico que había sido. Ay, mi tierra norteña, mi eterna primavera, me han regalado la dicha, de poder conocerla. Un chapuzón de sueños, volviendo hacia la infancia, me quiero dar contigo, mi tarde tucumana. Muchas gracias.